Dicen que es una fortuna, que son cientos de millones. Pero acuérdense que para el presidente, y por eso lo recibió en Olivos, es un joven que es un modelo a seguir. Lo vemos elegante con uno de los capos de los monos, ahí está. Son los que manejan la droga en Rosario, por si no lo sabéis, no es que están en un zoológico. Los monos son rejevis. Y ahí lo vemos elegante, que es recibido por el presidente. La verdad que re buena onda todo. Mirá, mirá cómo se ríen y la pasan bomba. Una fortuna, la verdad que todo bien. Me parece bien que le vaya bien elegante, pero cuando lo ves con los monos, nada. Siguen haciendo documentales con la nuestra. Se olvidan que la quinta de Olivos es nuestra y no es de ellos, que son simple inquilinos, pero además son inquilinos que no pagan alquiler, así que mucho peor. Mirá este tuit de Celeste Morales. Ah, no, no quiero ver el té elegante. No, la verdad que ya voy. Olvidate, no tengo ni ganas de verlo. Andrés, disculpame, me lo salté. Mirá este tuit de Celeste Morales, donde cuenta que a su hermana Florencia la mató la policía de San Luis hace 19 meses. Hablábamos el viernes de la violencia institucional a raíz del caso de este pobre chico de Lucas González, que lo mató la policía de la ciudad de la peor manera. Pero Celeste Morales también le pidió ayuda al presidente. Señor presidente, a mi hermana Florencia Magali Morales también la mató la policía de San Luis hace 19 meses. Entonces, donde venimos pidiendo justicia a usted, nunca nombró el caso. El presidente no nombró ningún caso de violencia institucional durante la cuarentena. El presidente no mencionó ningún caso, solo recibió a la mamá de Estudillo Castro. Le voy a dar un perro que no le dio, pero en general el presidente no se hizo cargo de nada de lo que pasó en la cuarentena, mucho menos de su DNU y de la violación a su DNU en la fiesta de Olivos con su mujer y amigos. Que además sabemos que va a quedar en la nada. Pero Celeste le dice, muchas veces pedí hablar con usted y usted sigo, y si todavía sigo esperando, por la condición de mujer es diferente. Obviamente que no. Si tuvieras un pañuelo verde, si tu provincia fuera una provincia gobernada por alguno de... Juntos por el cambio, seguramente te hubiera atendido. Lamentablemente lo digo porque ninguna muerte vale más que otra. Pero bueno, el caso de Lucas, el presidente sí lo conmovió, respondió el mail inmediatamente. Es más, le pusieron al mismo abogado que tiene él y que tiene Cristina Fernández de Kirchner. Pero como los asesinos eran los policías de la ciudad, servía políticamente, joder, la reta que se defiende solo. Y además los policías eran asesinos, por lo tanto, que se queden presos de por vida. Pero bueno, cuando les conviene políticamente, usan a lo mismo. A mí me da mucho asco, mucha bronca y mucho de lo peor. Es muy obvio el presidente. Y eso nos duele a todos los argentinos porque todas las muertes son muy tremendas, muy dolorosas. Y todas son para lamentarse.